Unos minutos con el Espíritu Santo, hoy viernes 19 de enero. Ven Espíritu Santo, para que pueda experimentar que vivir vale la pena. Ven Espíritu Santo, guíame en esta oración, que sepa guardar silencio para poder escuchar lo que hoy me quieres decir, y así puedas ser en mi familia, apóstol de tu amor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos siempre el bien, y gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dejemos que el Espíritu Santo se siga derramando cada vez más en nuestras vidas. Supliquémosle. Invoquémoslo con insistencia. Dejemos que nos inunde como el agua. Que riegue nuestro ser como agua viva, purificadora, y que haga renacer todo lo que está seco. Dejemos que nos penetre como el viento, y que arrastre todo lo que está de más en nuestras vidas. Que nos impulse hacia adelante como el viento impetuoso, y nos arranque de nuestras falsas seguridades. Dejemos que sea el fuego santo que queme todo lo que nos hace daño. Que disipe nuestras oscuridades, que nos llene de calor. Dejemos que nos devuelva la vida, que nos haga recuperar nuestra más auténtica alegría. Porque la alegría se siente cuando volvemos a sentirnos vivos. Cuando valoramos la sangre que corre por las venas, y el amor que se mueve en el corazón. Cuando experimentamos que vivir vale la pena. El Espíritu Santo puede llenarnos de esa vida nueva también hoy. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él los llevará a la verdad completa. Y la tristeza se les convertirá en alegría. Del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 13 y 20. Esta reflexión nos conduce a sumergirnos en la acción transformadora del Espíritu Santo. La metáfora del agua, nos invita a suplicar e invocar con insistencia. Permitiendo que este flujo divino, inunde nuestra existencia como agua viva purificadora. Al hacerlo, buscamos que el Espíritu Santo renueve lo que está seco en nosotros. La imagen del viento nos impulsa a dejar que este soplido divino nos arrastre. Liberándonos de lo superfluo en nuestras vidas. Y desafiándonos a avanzar con ímpetu hacia un camino más auténtico. Asimismo, nos confronta con la necesidad de desprendernos de falsas seguridades para abrazar la confianza plena en la guía divina. La referencia al fuego santo, nos invita a permitir que el Espíritu Santo queme todo lo perjudicial en nosotros, disipando oscuridades y llenándonos de calor espiritual. Este fuego purificador representa la capacidad transformadora de eliminar aquello que nos daña y restaurar la luz en nuestras vidas. En última instancia, la conexión entre la presencia del Espíritu Santo y la verdadera alegría se revela como esencial. La auténtica alegría se experimenta al redescubrir la vitalidad de la vida, valorando la sangre que fluye por nuestras venas y el amor que palpita en nuestro corazón. La promesa bíblica que encontramos en Juan capítulo 16, versículos 13 y 20, de que la tristeza se convertirá en alegría, resuena como un llamado a permitir que el Espíritu Santo nos conduzca hacia una renovación profunda, donde la plenitud de la vida se manifieste en toda su belleza espiritual. Oremos. Oh Dios misericordioso. En este momento nos postramos ante ti con humildad, invitándote a que tu Espíritu Santo se derrame abundantemente en nuestras vidas. Que este río divino fluya como agua viva, limpiando nuestras almas y renovando cada fibra de nuestro ser. Con insistencia te suplicamos, permitiendo que tu gracia inunde nuestros corazones y haga brotar en nosotros una fuente de vida eterna. Que tu Espíritu sea el viento impetuoso que nos lleva hacia adelante, derribando las barreras de la complacencia y guiándonos con fuerza hacia la autenticidad de tu amor. Permítenos sentir la brisa suave de tu dirección divina, llevándose todo lo que no es esencial en nuestras vidas y abriéndonos a un camino de plenitud en tu presencia. Concédenos la gracia de ser purificados por tu fuego santo, que arde con amor y verdad, que este fuego consuma todo lo que nos separa de ti, disipe nuestras sombras internas y nos llene con la luz de tu amor redentor. Señor, que cada llama sea una renovación, un renacer en tu gracia, para que podamos vivir según tu voluntad. Señor, en nuestra búsqueda de auténtica alegría, reconocemos que sólo tú puedes satisfacer los anhelos más profundos de nuestros corazones. Señor, que la promesa de tu palabra, que la tristeza se convertirá en alegría, sea una realidad en nuestras vidas. Que podamos experimentar la dicha de vivir plenamente, valorando cada latido de nuestro corazón y cada suspiro de tu espíritu en nosotros. Encomendamos nuestras vidas a tu espíritu santo, confiando en que, a medida que nos sumergimos en su gracia, experimentaremos una transformación continua hacia la plenitud que sólo tú puedes dar. Amén. Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro, ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame, dime qué debo hacer, ordename, concédeme a aceptar todo lo que me permitas que me suceda para gloria de Dios y el bien de mi alma. Ayúdame a conocer y a cumplir tu voluntad. Amén. Oh Espíritu Santo, soplo divino de amor y conocimiento, te imploramos que desciendas sobre nuestras vidas con tu gracia abundante. Encomendamos a tus manos misericordiosas a nuestros hijos para que en su camino encuentren la luz de tu sabiduría y la guía de tu amor eterno. Concédele la virtud de discernir entre el bien y el mal. Fortaléceles en momentos de adversidad y llénalos de esperanza en sus días de desafío. Infúndenos como familia la paciencia para comprendernos mutuamente y el amor que emana de tu divino corazón. Que tu presencia, Espíritu Santo, transforme nuestros hogares en refugios de paz y armonía. Que cada rincón de nuestros días esté impregnado con la fragancia de tu gracia, disipando las sombras de la discordia y cultivando la unidad familiar. Te pedimos además por la protección de nuestros hogares. Sé nuestro escudo contra cualquier mal que intente infiltrarse y danos la fortaleza para resistir las tentaciones que acechan en el mundo. Que bajo tu amparo, nuestras familias prosperen en la fe, en el amor fraternal y en el servicio desinteresado a los demás. Con humildad recibimos tus dones, oh Espíritu Santo, y te pedimos que moldees nuestras vidas según la voluntad del Padre Celestial. Que cada miembro de nuestra familia, iluminado por tu fuego divino, contribuya a la construcción de un hogar lleno de paz, alegría y amor verdadero. Amén. Espíritu Santo, luz divina que ilumina nuestros corazones. Hoy nos postramos ante tu presencia para consagrar nuestras vidas, nuestras familias y hogares a tu amor infinito. Ven Espíritu Santo y derrama tus dones sobre nosotros, inundando cada rincón de nuestro hogar con tu gracia. En humildad y con corazones abiertos nos dirigimos a ti, Señor Jesús sacramentado, presente en el Santísimo Sacramento. Te acogemos con adoración y gratitud, reconociendo tu presencia real entre nosotros. Que nuestra adoración sea constante y nuestra comunión contigo fortalezca nuestros lazos familiares. Conscientes de nuestras debilidades y limitaciones, te entregamos nuestras vidas y nuestras preocupaciones. Que tu luz disipe cualquier oscuridad que puedas echar en nuestro hogar. Queremos vivir en tu amor, siguiendo tu ejemplo de servicio y compasión. Bendice a cada miembro de nuestra familia, Señor, y llénalos con tu paz. Que nuestras acciones reflejen tu amor y que podamos ser instrumentos de tu gracia en el mundo. Con confianza y esperanza, consagramos nuestro hogar a ti, Espíritu Santo, pidiendo que tu presencia nos guíe en cada paso de nuestro viaje. Que nuestro hogar sea un refugio de amor, oración y unidad, donde tu paz reine siempre. Te damos gracias por tu constante compañía y por el regalo inmenso de tu amor. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas, Tú, poder de la diestra paternal, Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflaman con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo Tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos, también al Hijo conocer. Y en Ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó. Y a Ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si Tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías Tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana al corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre. Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.